Vamos a hablar también en nuestra siguiente conversación con un invitado que sencillamente es un ejemplo de vida pues día a día nos demuestra que todo es posible y que además se ha convertido en una voz para todos aquellos jóvenes con alguna condición o que de repente necesitan un poco de motivación para arreglar cualquier cosa que emprendan. Un gran amigo de la casa está con nosotros, Juanpi Dolande, bienvenido. ¿Cómo estás Josie y Marcela? Yo contentísimo de estar aquí de vuelta en mi casa, ají, voy a decir que en mi casa porque ya estaba más de tres veces aquí en ají, de verdad que se siente muy bien estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Ok, Juanpi tiene una historia súper interesante, después de un pronóstico sobre la lesión cerebral que tenías que era muy, muy pues alarmante para tus padres, pues gracias al apoyo de ellos precisamente sales adelante y has hecho cosas que en verdad nos han dejado a todos con la boca abierta y hoy te has convertido inclusive en una voz para muchas personas y de ahí el gran orador pues Ismael Cala te ha escogido como uno de sus oradores en el mundo. Cuéntanos acerca de esto. Así es, mira, después de dos años o más de dos años de que el equipo de trabajo de Ismael Cala y Ismael Cala también estuviese viendo mi trabajo en lo que estoy haciendo aquí en Panamá con el tema de discapacidad y el apoyo a los jóvenes, mis conferencias motivacionales. Tengo el honor de ser parte de su nuevo proyecto que es Cala Speakers. Cala Speakers es la agencia de talentos que reúne a los más influyentes de toda Hispanoamérica. Está, por ejemplo, Laura Posada, Michael Melamed de Venezuela, está también Glenda Umaña que estuvo en CDN, Alberto Padilla está también y es un roster de diferentes personas en distintos ámbitos. Yo estoy en la parte de motivación, entonces esto va a ser expandir mi mensaje a nivel de Hispanoamérica completa, chicos. Oye, estoy muy orgullosa de ti, yo hasta hoy tuve el placer de conocerte y estoy tan lenta, lenta, lenta en el mundo que este año me vine a enterar que tú eres hermanito de nuestra compañera Katy Dolan de hoy. Hasta ahora. ¿Cómo? Tú puedes creerlo. Pero bueno, no importa, quiero que sepas que yo me puse pues a investigar así de Cala Speakers. Marcia, tú traes un canal que se llama Next. Sí, sí, yo sé, pero déjame enfarte. Entonces yo me puse a buscar así de Cala Speakers y lo que encontré aquí dice una plataforma con los mejores líderes, coaches y expertos del continente. ¿Cómo te sientes tú, Titi? Mira, me siento muy halagado, feliz, contento de representar a Panamá porque puedo decir que hasta el momento soy el único palomeño que está dentro de Cala Speakers y llevo esa voz de todos los palomeños y de todas esas personas que quieren que su voz sea escuchada. Así como lo hicimos hace algunos años en Naciones Unidas, que estuvimos ahí también. Y ahora pues con Cala Speakers y con Ismael Calayos. Yo te quería preguntar un tema. Hace muy poco pues hiciste una dinámica que llevabas a personas pues mediáticas a recorrer las calles de Panamá. Correcto. Pues en una silla de ruedas igual que tú lo haces. Y qué experiencia pues obviamente hiciste que los otros aprendieran, pero qué aprendiste tú al compartir pues la manera en la que tú vives y experimentas. Mira, aprendí que en la sociedad en que vivimos hoy en día no tenía ese chip de ver si una rampa, por ejemplo, estaba bien hecha. O sea, había cera. Simplemente pasaba por la cera y bueno, está ahí, está ahí. Pero desde que hacemos las aventuras de mi silla y yo, la gente sí se ha venido percatando un poco que no es hacer una rampa, por ejemplo, por hacerla. Sino que tiene que tener la inclinación correcta, tiene una cera, tiene que tener el ancho correcto. Porque si no vas como en filita india, como le digo yo, uno tras de otro. Y es hacer conciencia, ¿no? Y lo vamos a volver a retomar muy pronto. Y qué importante este aporte, porque a mí me pasó en su momento pues que no tenía auto y tenía que pasar por los puentes elevados. Oye, eso era como si yo estuviese haciendo hiking en una montaña. Subir un puente elevado hasta en zapatillas me costaba, que a veces te daban ganas de cruzar por abajo y por no poner tu vida en peligro no lo haces. Quiero que sepan, chicos, que el único puente elevado que tiene elevador que está frente a las escuelas profesionales Richard Newman, el elevador tiene tres años dañado. ¡No, papá! El elevador solamente funcionó seis meses y se dañó. Claro. Entonces, ya los puentes elevados son inaccesibles. O sea, yo, por ejemplo, yo, ¿cómo utilizo el puente elevado? No puedo. Y eso es lo que trato de hacer entender con mis programas, con mis cosas, a las autoridades. Que hay cosas que tenemos que hacer accesibles. No solamente para personas con discapacidad, para nuestros abuelitos, para las mujeres que están en un estado de embarazo o para cualquier turista que está visitando nuestro país. Juan, me encanta que digas esto y hace poquito, en la entrevista anterior hablábamos de un tema de seguimiento. Muchas veces, de la mejor voluntad, pues hacemos un puente elevado, le ponemos un elevador y tal, pero como no le hacemos mantenimiento, pues las cosas necesitan mantenimiento. Y un elevador es una casa tan delicada que necesita un mantenimiento semanal. O sea, imagínense, y si nada más sirve seis meses es precisamente porque no le dan el mantenimiento necesario, se daña y toda la plata de nuestros impuestos que ha sido invertida, pues en este elevador, en este puente elevado, en lo que sea, para mejorar la calidad de vida de todos los panameños, pues el esfuerzo queda en vano. Así mismo es, pero seguimos haciendo conciencia, Yossi, y creo que las cosas se van a lograr en su momento. Se están haciendo nuevas aceras con las inclinaciones correctas, rampas también, así que ciertas cosas se han estado logrando. Se han estado logrando. Por ejemplo, el alcalde ha estado haciendo un programa, pues, de recuperación de las áreas en la ciudad para que la gente, pues, regrese a la ciudad y pueda disfrutar. ¿Qué te parece esa...? El alcalde está haciendo un aporte importantísimo porque va a ser una revitalización de los puntos más congestionados de nuestro país. La vía argentina, la 5 de mayo, calle Uruguay. Es un tema que está haciendo aceras de 5 metros, rampas con la inclinación correcta, está, wow, está haciendo, va a cambiar nuestra ciudad. El alcalde José Isabel London con este proyecto va a cambiar el look y va a ser todavía más atractiva para el turista que nos visita. ¿Qué te dice la gente en redes sociales? Ahora que ahí, pues, tienes la proximidad de que la gente se conecte contigo a través de redes sociales y tú estás muy activo en redes sociales, ¿qué te dice la gente, pues, de tu experiencia y de todas las cosas que estás haciendo? La gente en redes sociales me escribe mucho para ir a ciertos lugares. Por ejemplo, San Miguelito es un área que está muy afectada, que estamos yendo por allá muy pronto. Y la gente tiene ese feedback todos los días de conectarse conmigo porque siempre les dejo mensajes motivacionales, tú sabes, para darle ese aliento de esperanza, de actitud positiva, que a pesar de la situación en que nos encontremos, tenemos que elegir, luchar por nuestros sueños y elegir una actitud positiva, aunque la situación no pinte de la mejor manera. Porque en mi caso, recuerden que me dieron 3 paros respiratorios, lo que me ocasiona 3 paros cardíacos, en mis primeras 27 horas de vida. Imagínate. O sea, yo no tenía ningún pronóstico de vida, pero yo como siempre digo, Dios me tiene aquí por un propósito. Y a ti que me estás viendo, Dios te tiene a ti por un propósito en esta tierra. Así es. Oye, Juanpi, quiero felicitarte y ya me doy cuenta por qué este hombre es uno de los call speakers y muchas otras cosas que han alcanzado, han sido bien ganadas. Gracias. Tú sabes que hace poco, a tus espaldas, estabas por aquí en el noticiero y yo decía, cuando este chico habla, mejor es que yo me calle. Porque mira, este hombre es muy inteligente, de verdad. Te felicito por todos tus logros y espero que ahora en esta nueva etapa de tu vida, perteneciendo a este grupo de expertos en Latinoamérica, logres muchas cosas más. Así es. Y gracias a ustedes por la invitación, que yo sé que siempre que traigo buenas noticias, aquí me reciben con los brazos abiertos. Así es. Y es verdad que estoy muy complacido de estar aquí. Alex y Giovanna, un gran saludo. Y gracias a ustedes por recibir en esta mañana de lunes, iniciando la semana positiva siempre. Ay, ay, ay. Actitud positiva. Oye, te voy a invitar que con ese mismo mensaje te vayas al corte comercial, porque tú eres un hablador profesional y que vamos a... Vamos a la pausa aquí en Ají, ya volvemos que todo va a estar bueno. Hoy lunes no me cambie de canal. Ay, ay, ay. Adiós. Adiós.